Y de ahí a la comedia ya más profesional, ¿no? ¿Fue como un paso? No, porque estas clases las hice como en, no sé, octubre, septiembre, octubre hasta diciembre, porque tuvo un año, no me acuerdo qué año fue, y estaba en paralelo haciendo como que me faltaba un ramo o dos ramos en la universidad, y además había entrado a la tele, como que había hecho mi primer acercamiento a la tele, entonces escribía chistes para Ledo Caroe, cuando entonces para Ledo Caroe no era famoso, ¿cachai? Entonces como que tenía esos tres mundos, así como mi parte de profe, mi parte de estudiante, y mi hobby en ese momento, que era el humor. Eso fue cuando entraste a Coliseo Romane y como que llegaste en contacto con dos chiquillos, ¿no? Sí, ahí tal cual fue, que eso fue en el 2011, sí. Bueno, ese es un contacto que no se ha roto. No, nada, fue suerte. No, que no se ha roto tampoco. Y que además no se ha roto, claro, fue hasta el día de hoy, soy amigo de toda esa gente que conocí ahí. ¿Y cómo surgió eso de, te dijeron como, oye, me gustaron tus chistes igual, me gusta como tu estilo, lo que contás, cómo fue ese acercamiento igual? Fue muy de que yo en el colegio hacía chistes, yo hacía presentaciones, había un personaje que hacía Julian Eiffelwein, que era el Ponce candidato, y hacía chistes de palabras, o ustedes creen que no sé qué cosa, entonces yo hacía lo mismo, pero con la frándula de mi curso, cachai, que a esta le gusta este otro y este, no sé qué cosa, entonces hacía chistes de eso, y lo hacía una vez al año como para el día del alumno, no sé, como para ese día que había convivencia, era como, yo llevaba una peluca y hacía esa rutina. Y mis compañeros se reían, y otros se picaban, y después se reían de la talla que le tiraba ya a los otros, entonces al final igual, siempre fue muy en buena. Y después en la universidad retomé eso, porque me empezó a ir mal el alumno, entonces dije, tengo que destacar por otro lado. Entonces lo empecé a hacer como humorada en la universidad, y unos amigos me dijeron, oye, hay un micrófono abierto en Guardia Vieja, o sea, en el cachafá de Guardia Vieja, tal día, tal hora, ¿por qué no vas, si tú tenés una rutinita, te armás y algo? Y le hice caso, me armé una cosita, había que mandar un mail tal día, llegué ese día, llegué a unos amigos de Palos Blancos, me presenté, hice mi rutinita, estaba la Janidueña, la Paloma Sala, partiendo, y en el público había un periodista, un productor de mega, que se me acerca al final y me dice, oye, estamos armando un programa de humor, coliseo romano, queréis participar. Y yo como, en serio, ¿y qué tengo que hacer? Me dijo, no, 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 tienes que solo ir y hacer tu rutina. O sea, blanquearlo un poco, sí, porque, pa' tele. Quizá lo blanqueaste mucho, pero eso te fue regular. No, de hecho, la primera vez me fue bien, porque fui como un casting, ¿caché? Como que me presenté ante el jurado, así, con mi rutinita y todo, así, de hito pa' arriba. A mí me fue mal cuando fueron como las galas, así como ya... El programa se llamaba Coliseo Romano, porque de verdad era un coliseo romano, o sea, era un coliseo chileno, ¿no? Pero era un estudio en 360, con el público, todos con toga, pifeando al que no le gustaba. Era lo más parecido a Gladiador. Al Festival de Viña. Al Festival de Viña, claro. Yo creo que hay dos partes del mundo donde pifean a la gente, en Viña y en Roma, ¿caché? Ahí fue donde me salí eliminado la primera vez, me quedé en blanco, me puse nervioso. Yo me había subido como siete veces un escenario nomás, entonces era como que no tenía mucha experiencia. Y de verdad era muy malo en ese tiempo, entonces como que me fracasé al tiro y salí eliminado, como que ese día echaron a cinco y yo fui el último eliminado del día. Y nada, pues fue como, bueno, esos fueron mis 15 minutos de fama, de vuelta a las matemáticas. Pero la gente que trabajaba en la producción me decía, puta, como te caes en blanco, si eres divertido, tus chistes son buenos. Entonces como que a alguno de las jefaturas se le ocurrió como, oye, ¿por qué no? Creo que fue el mismo productor que me encontró, que dijo como, ¿y qué pasa si dejamos a este buen para que ayude a los otros humoristas, así como para que le ayuden en su rutina y todo? Y me ofrecieron esa pega y yo no sabía que esa pega existía, así como ser guionista. Yo decía, pero si yo nunca he escrito una teleserie. Me decía, no, pero los mismos talles que así, pero haces la de estos otros cabros. Y obviamente termináis haciendo afinidad con los que mejor te lleváis, con el estilo de humor de cada uno. Y ahí mis amigos de Ledo Caro, de La Belenaza, como que al final, si bien tenía que llevarlo a todos, me imagino que él, no sé, por fin o menos se llevaba mejor con Panteo del Sur, con la guitarra, que tal, yo ayudaba más a los que hacían como en stand-up, a los que se parecían más a lo que hago yo. Y así fue como me hice amigo de todos esos humoristas jóvenes que después terminaron siendo grandes humoristas. Y así fue como una conclusión. Y así fue como me hicieron amor.